Sembrar en casa y cultivar alimentos es una actividad que múltiples organizaciones han promovido a lo largo de los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que la producción de alimentos en zonas urbanas y periferia a nivel mundial es una oportunidad para promover la seguridad nutricional de forma sostenible y accesible. El biólogo Irving Prieto, coordinador de Border Sustainable Living, comentó que los huertos familiares son una buena forma de obtener alimentos sin tener que comprarlos, sin embargo, se debe tener una visión de mayor impacto. En su opinión, la principal ventaja de cultivar en el hogar es el obtener alimentos orgánicos saludables. Por su parte, el productor de huertos urbanos, Ismael Ontivero Serrano, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en la elaboración y desarrollo de proyectos de siembra en formatos comunitarios, escolares y caseros, explicó que en espacios pequeños y limitados, se puede concentrar el cultivo de lo que más se necesite y se consuma de la canasta básica. Al preparar el espacio, se puede tomar en cuenta la utilización de mesas de trabajo, canteros elevados, caja de siembra a nivel del suelo, y en caso de tener tierra, prepararla con composta y observar la trayectoria del sol sobre el área destinada a la siembra, para así reconocer las especies con ciertas necesidades de luz y sombra. De acuerdo con los expertos, las oportunidades para sembrar en Juárez se dividen en las temporadas de frío y calor. Así, durante las estaciones de otoño e invierno, conviene cultivar hojas como la espinaca, brócoli, repollo, lechuga, cilantro, acelga y también betabel y zanahoria, mientras que en primavera y verano, se prefieren plantas de fruto y flor como tomate, chile, calabaza, maíz, berenjena, sandía, melón y frijol. En la ciudad, existen diferentes propuestas que trabajan con grupos y talleres, que acompañan en los primeros pasos para iniciar un huerto en casa. Algunos de ellos son Huerto a Willum, Border Sustainable Living, Juárez Limpio AC y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. Con información de Denise Ahumada, Paranet Información Total Multimedia, Antonio Calleja.